Inauguraron periodo de sesiones 2020. Fue en el Consejo Deliberante de Radatili y contó con el tradicional discurso de su intendente Luis Juncos. Con muchas expectativas, como cada año, con expectativas renovadas, con muchas ganas de hacer, con un nuevo equipo de trabajo en el Consejo, con una nueva conformación. Y bueno, esperemos que de este lugar, de este Consejo Deliberante, salgan las mejores cosas para Radatili. Hay gente elegida por sus conciudadanos para generar grandes cosas para Radatili. Esperemos que esto suceda y que sea una herramienta importante para quienes estamos en el Ejecutivo, tengamos las herramientas para todos los días poder hacer nuevas cosas para la ciudad. Esta ciudad que crece y tanto y que constantemente tiene demandas y necesidades. Toda esta información la pueden ver en nuestra página web canal9.tv y también nos encuentran en YouTube como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver nuestros programas de noticias y las transmisiones en vivo. Recuerde suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.